Domingo Grau es el nuevo director deportivo del Orihuela Club de Fútbol. El técnico de Santa Pola procede del Elche, de donde fue director del Fútbol Base. El santapolero Domingo Grau dirigirá desde ahora la parcela deportiva del Club Escorpión. El nuevo director deportivo ha concedido una entrevista del Orihuela en la que explica sus proyectos y su trabajo en el Orihuela Club de Fútbol. Yo vengo aquí a hacer un poco de nexo de unión entre todas las parcelas del club, intentar ayudar en hacer una estructura profesional y sumar. Vengo a sumar, a trabajar, porque como tú muy bien dices, el primer equipo va rodado y un poco vengo a aportar mi granito de arena para que el fútbol base, para que el club crezca. Bueno, en ese sentido, en el fútbol base, ¿cómo están viendo los jugadores, las categorías, qué posibilidades de futuro ve? Sí, la verdad es que se está haciendo un muy buen trabajo de cantera. En breve tiempo hemos recuperado categorías. El filial está compitiendo en una categoría complicada, con gente muy veterana. Ya han debutado varios chicos en el primer equipo y yo creo que es un futuro halagüeño el que tenemos. Podemos decir que hay jugadores sin dar nombres, lógicamente, pero hay jugadores que pueden tener futuro, cabida en un futuro aquí en la primera plantilla. Sí, la verdad es que sí. Hay varios jugadores. De hecho, ya hay cuatro o cinco que entrenan habitualmente con el primer equipo y entonces vamos a trabajar un poco también en esa línea. Para la primera plantilla, ha dicho antes que va rodada, así lo dice también la clasificación y los resultados, pero ¿le hace falta algo más o cree que ya con la llegada de Farisato ya es suficiente? A ver, el equipo está, la plantilla yo creo que está bastante compensada. No cerramos las puertas, pero tiene que ser como un birlo blanco, ¿me entendéis lo que quiero decir? Tiene que ser algo que venga a marcar diferencias, porque mejorar la plantilla que tenemos es muy difícil y si no viene nadie, pues estamos muy tranquilos porque se está haciendo un muy buen trabajo desde el cuerpo técnico y la gente, todos los jugadores están aportando. Ahora mismo, ¿a un punto del líder después de los resultados de este fin de semana? Sí, yo valoraría más a 10 del quinto, ¿me entiendes? Porque lo primero que hay que hacer es asegurar la promoción, entonces el hecho de tener un colchón te da pie a que tengas, porque al final todos los equipos tienen esas malas rachas y no tener que verte apurado, ¿me entiendes? Y luego, hombre, el objetivo es lo primero es entrar en play-off, si podemos ser primero, pues perfecto, pero bueno, hay que ir partido a partido. Muy bien, ¿y ya qué mensaje le lanzaría para terminar a la afición, para que le conozcan un poco más en esta faceta de director deportivo? Bueno, sobre todo yo vengo a trabajar, vengo a vender humo, mi trabajo es bastante oscuro, de cara a la galería, pues de cara a vosotros, pues no es muy reseñable, porque el trabajo de un director deportivo es mercado verano, mercado invierno y luego durante el año, pues intentar hacer fuerte el club, ¿no? Entonces, salvo en esos periodos que es más, que vosotros tenéis más conocimiento.